Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a agregar una comisión adicional dependiendo de la pasarela de pago por la que tus clientes realicen su compra. Por ejemplo, en el caso de Paypal te cobra 5.4% más 0.30 céntimos de dólar por cada transacción. En el caso de mercado pago también es aproximadamente un 3.99% más IGB, etc. Ahora, supongamos tu cliente realiza un pedido por un valor de 100 dólares y te lo paga con Paypal, a ti te estaría llegando aproximadamente 94 dólares a Pro. Si te lo paga con mercado pago te estaría llegando 95 o 96 dólares. Y si te lo paga, por ejemplo, con contraentega, o sea, al momento de recibir su pedido, te estaría llegando los 100 dólares netos. Entonces, como puedes ver, hay una gran diferencia dependiendo de la pasarela de pago. Claro que con cantidades pequeñas no hay mucha diferencia, pero supongamos tu cliente realiza un pedido por un valor de 1000 dólares, ya no estamos hablando de 4 o 5 dólares, sino de 40 o 50 dólares por pedido. Es por eso que en este video te voy a enseñar cómo agregar un monto adicional dependiendo de la pasarela de pago por la que tus clientes te compren. Pero antes de empezar este video llega gracias a hostingplatino.com. Aquí vas a poder comprar dominios, vas a poder comprar hosting a muy buen precio. Como puedes ver, hay planes de hosting desde 1.49 dólares mensuales en adelante. Si te animas a contratar cualquiera de estos 4 planes, en la descripción de este video te voy a dejar un cupón de descuento de un mes. Simplemente le das clic en este botoncito que dice contratar, lo contratas por un mes y al final antes de pagarte va a salir una sección para que puedas aplicar el cupón de descuento. Simplemente copias y pegas el cupón ahí para que te salga totalmente gratis ese primer mes. Ahora sí, vamos a empezar. Y para agregar esa comisión lo único que necesitaremos es instalar este plugin. El enlace de este plugin te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción de este video. En este caso vamos a copiar el nombre y luego vamos a ir a nuestro panel de WordPress, aquí en el apartado de plugins. Aquí donde dice añadir nuevo le vamos a dar clic y en el buscador que aparece en la parte derecha vamos a pegar el nombre. Como puedes ver automáticamente comienza a buscar y aquí tendríamos el plugin que vamos a instalar. Simplemente le damos clic en instalar ahora y una vez que lo hemos instalado le vamos a dar clic en activar. Ahora lo que vamos a hacer será ir a los pagos que tenemos en WooCommerce. Para ello vamos a ir aquí donde dice WooCommerce y le vamos a dar clic donde dice ajustes. Una vez aquí vamos a darle clic en la pestañita de pagos y aquí vamos a poder configurar ese porcentaje adicional dependiendo de la pasarela. En este caso tengo tres pasarelas activadas que sería transferencia bancaria directa, el contra reembolso y pago con QR. Si queremos por ejemplo añadir una pequeña comisión simplemente tenemos que darle clic en el botoncito que dice gestionar. En este caso vamos a añadir esa comisión donde dice transferencia bancaria directa. Le voy a dar clic en gestionar y aquí en la parte de abajo se acaban de agregar nuevas opciones que serían cargo adicional. Todas estas opciones se acaban de agregar una vez que hemos instalado el plugin. Y aquí vamos a elegir un título para esta comisión. Por ejemplo en este caso voy a poner comisión por pagar con transferencia bancaria directa. Y aquí bajito tenemos dos opciones que sería cargo fijo o cargo en porcentaje. Yo te recomendaría cargo en porcentaje. El cargo fijo quiere decir por ejemplo si tú pones acá 5 dólares se va a añadir una comisión de 5 dólares a todos los pedidos o más bien dicho a todos los clientes que paguen por transferencia bancaria directa. En este caso vamos a utilizar el porcentaje. Voy a poner en porcentaje que sería 5% del total. Y en la parte de abajo tenemos dos opciones. Una que dice cargo mínimo y la otra que es el cargo máximo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos tú tienes un cliente que realiza un pedido por un valor total de 100 dólares. Aquí se le tendría que cobrar un adicional de 5 dólares porque estamos colocando 5%. Si nosotros aquí donde dice cargo mínimo colocamos 10 dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le va a cobrar 5 dólares y no se le va a cobrar a partir de un mínimo de 10 dólares. Lo mismo es para el cargo máximo. Si nosotros colocamos aquí por ejemplo 20 y nuestro cliente realiza un pedido por un valor total de 1000 dólares. Lo que supuestamente se le tendría que cobrar sería 50 dólares. Porque el 5% de 1000 dólares sería 50 dólares. Pero aquí nosotros acabamos de definir un cargo máximo de 20. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le va a cobrar 50 sino solamente 20 dólares. Más o menos para eso sirve esto que dice cargo mínimo y cargo máximo. Luego abajito tenemos la opción de desactivar el envío gratuito. Aquí tenemos dos opciones que dicen lo mismo. Y en la parte final tenemos estas opciones que serían incluir cuotas, cupones y gastos. Aquí si tú gustas puedes marcar estas opciones. Y bueno lo que vas a hacer sería darle clic en este botoncito que dice guardar cambio. Le damos clic. Ahora lo que vamos a hacer será ingresar a nuestra tienda para realizar un pedido. En este caso voy a comprar esta tasa de aquí. Le voy a dar clic. Y aquí voy a seleccionar lo que quiero comprar por ejemplo 10 tazas de estas. Selecciono 10. Le doy clic en añadir carrito. Voy a ir a ver el carrito. Y como puedes ver aquí me aparece el precio por unidad. Bueno el total que sería 150. Y aquí en la parte de abajo me dice comisión por pagar con transferencia bancaria directa. Que sería de 10 dólares. Recuerdan que nosotros habíamos puesto 5%. Bueno el 5% de 150 creo que sería 7.5 dólares más o menos. Pero como nosotros hemos puesto un mínimo de 10 dólares. Es por eso que aquí nos aparecen 10 dólares. Ahora vamos a finalizar la compra. Y aquí en la parte derecha tenemos un texto que dice comisión por pagar con transferencia bancaria directa. Que sería 10 dólares. Si el cliente selecciona por ejemplo contra reembolso. Le da clic aquí. En este caso no me aparece esa comisión. Si selecciona aquí pagos con QR. Como puedes observar tampoco me aparece esa comisión. Solo me aparece cuando selecciono transferencia bancaria directa. Una recomendación es que podrías agregar también el texto de la comisión. Aquí en la descripción de esta pasarela. Por ejemplo si te vas aquí donde dice ajustes. Aquí donde dice descripción. Aquí tú podrías agregar esta pasarela. O este método de pago tiene un adicional de 2% o de 5%. No sé dependiendo de cómo lo hayas configurado. Para que ese texto también aparezca aquí. De esta manera el cliente sabrá que con esta pasarela tiene que pagar un 5% adicional. Y tal vez con esta otra pasarela le salga un poco más económico. Entonces tú puedes agregar ese dato en la descripción. O sea en la parte de acá. Otra recomendación que te puedo dar es que investigue si la pasarela de pago que estás utilizando. Te permite colocar ese texto de que si pagas con esa pasarela vas a tener que pagar un 5% adicional. En el caso de Paypal no te permite. Pero hay algunos usuarios que de igual forma lo colocan. Así que ya dependería de ti. Y bueno prácticamente eso sería todo. Si este video te ha sido de utilidad. Por favor apóyame con un buen like. Suscríbete. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Si tienes alguna duda por favor déjala en la caja de comentarios. Recuerda que yo los leo todos. Si quieres ver más videos sobre WordPress. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción con más de 100 videos que he realizado sobre WordPress. O también puedes mirar este video recomendado de aquí. Conmigo será hasta el próximo tutorial. Nos vemos. Adiós.